Es osteotipos para ti, es osteotipos para ti, una manera diferente de aprender. Seguimos con los puntos de sutura para cosecha de injerto en las de construcción y ligamento cruzado anterior. Hoy hablaremos de la sutura en semicraco. Tomando en cuenta los tiempos, la velocidad de poder realizar la cosecha de injerto para ganar tiempo en las de construcción, se puede realizar un punto de semicraco, es decir, solamente un borde del injerto, dejando así el otro borde del injerto sin realizar la sutura, es decir, no volver hacia el borde libre del injerto con la misma sutura. Con esto vamos a evitar de que el punto sea más laborioso, va a ser relativamente rápida, con la cual se puede ganar algunos minutos en la cosecha del injerto y luego pasar a las de construcción del ligamento cruzado anterior. Pero el inconveniente que vamos a tener en el momento de hacer la tracción del injerto es que el injerto a nivel de la sutura se puede extraer. Fíjese en la imagen, cómo se extrae. Fíjese en la imagen, cómo se extrae. Fíjese en la imagen, cómo se extrae.